Hola, Emanuel. ¡Vámonos! La Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Tiene blancos los cabellos y brillantes las pupilas. ¡Niñas! ¡Corre la cortina! En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla y va soñando en el baile con galanes de otros días. ¡Niñas! ¡Corre la cortina! Las calles están desiertas y en los fondos se adivinan corazones andaluces buscando viejas espinas. ¡Niñas! ¡Corre la cortina! ¡Qué arte, compadre! ¡Vámonos, Emanuel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!